Hoy a las 7 de la noche en Conversando con la Luna Contesta Carolina, contesta ¿No quiere contestar su teléfono? No, Rosaluz, es mejor no crearle falsas ilusiones a la gente ¿A quién dice que busca? A la señorita Carolina, ¿puede llamarla por favor? Usted no es bien recibido en esta casa Por favor, solo un minuto ¿Qué hace aquí este sujeto? Busca a la señorita Carolina ¿La busca? ¿Él? ¿Por qué? Perdón señora, ¿usted se ha llevado la imagen a su cuarto? ¿Qué imagen? ¿Dónde está? Conversando con la Luna Una mirada a las soluciones que te tocarán de cerca Por TV Perú, mucho más que ver